Aplausos 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 Y a veces soy miedo, a veces veo mi sombra en la oscuridad A veces soy el pecado, a veces soy la manzana podrida de hada ¿O será que a mí se me ven los males de feleo? ¿O será que intento esconderlo y nunca soy capaz? ¿O será que forma que quiero? Llegando febrero yo busco la llave de mi libertad Con complejo y claman venganza Porque me arañaron el alma, me arrebataron la fe, me rompieron mi calma Me di solo y malherido y sin ninguna esperanza Existí otro mundo tan negro y profundo donde lo divino perdía su huella Y me aferré a tus callejuelas y a tus ojitos sin luz Por eso me hice un villano de carnavales Por eso me hice un villano de carnavales Vengo a vengar mi identidad y voy a mostrarte Soy lo malo de esta fiesta, soy la ambidia y el rencor Soy la falta de criterios, soy quien hurga en el dolor Soy lo malo del perreo, la arrogancia y la ambición Soy quien piensa y no lo dice, soy la más pura traición Porque yo soy aquel que vendió su alma Por triunfar en esta tabla y solito se quedó Porque yo soy el que vendió compañero El autor de medio pero que se piensa que yo lo invento Por eso soy tan villano, villano, villano de carnavales Por eso soy tan villano, villano, villano de carnavales Vengo a vengar mi identidad y voy a mostrarte Que está llenito de mal de antes Por eso soy tan villano Que ya está bien de decir que no importan los premios Que se viene a disfrutar y un gol pa' todos ellos Que aquí se viene a ganar y yo quiero el primer Yo quiero el primero Por eso soy tan villano, villano, villano de carnavales Por eso soy tan villano, villano, villano de carnavales Desde tus entrañas con sedes de engasas a tu puerta Llegaros Llegaros, llenos, villano Llegaros, llenos, villano, villano de carnavales Música Música Un villano nace duérfano y se lave su sería Y el solito tiene que luchar Un villano es el descanso a las claritas del día Un villano por la noche hace su día Un villano es el castigo de un pasado mal herido Sin infancia y sin amigos Y esta tierra su guarida Por la que valía la vida Por la que yo estoy aquí Porque es que villano grita el cielo Por febrero será solo para mí Y este año me toca conquistarte Pero tan malvadamente No sabes la noche que he soñado Con poder volver a verte Que el herido se me ha hecho Pero aquí estamos de nuevo Pa' decirte cara a cara Solo da lo que te quiero No te voy Música Si hablamos de carnavales, mi padre y amigo, no se une un vínculo extraño de coplas y estribillos. Si una deje, ni nombre, ni un solo apellido, yo me adopté sin permiso y en deuda estoy contigo. Oh, si hablamos de carnavales, mi padre y amigo, nunca te hizo lo cual como ni confié ni el motivo. Siempre yo te tuve aquí conmigo. ¿Quién no te ha pedido letra cuando estaba en la cuneta, cuando se quedó sin fuerza y lo puso en la paleta? ¿Cuánto te debe la fiesta a mí? Y si hablo de carnavales, tú eres mi padre y amigo, y nunca podré pagar lo que ha de ti yo aprendido. Y de gracias a de ti no quieres ver o me he sentido por seguir por tu camino. Que olvida aquellos villanos que comieron de tu mano y hoy ya no te pueden ver. Cada preferencia es libre y cura y yo sin duda, yo contigo me quedé. Nunca le he cantado a un pregonero, te dejé para el primero. No sé si esta letra es la mejor, pero es la que llevo dentro. Cuando sea una cortina, mi padre es carnavalero, mi amigo y mi pregonero, nunca olvides que te quiero. Hace poco nuestra nueva reina Leticia ha vuelto a ser portada. Se le ha visto la espalda y tiene más puto que una tortilla de aval. Con lo visto está yendo a menudo a ser prof y también se va al gimnasio. Se está poniendo en forma, ni con la comida también se está cuidando. Y es que es muy poco, se le ha notado que es la de culo. Más fuerte que el esperma de Ortega Cano, es que sigue una dieta muy rica en fibra, que la mantiene limpia y ligera, que a la vez la combina con el colágeno y los batidos de adoe vera. Se come cinco ticu y diez ciruelas pa' merendar. Y cena ensalada, de pinoa y pollo, en dieta de reina, entiendo a mi modo. Con lo que ella come sinceramente, esta tortilla se está en el trono. Yo sé que tú no me quieres porque soy malo, yo sé que tú prefieres a lo bueno. Pero quiero decirte, corazón, que sin poder me vuelvo bueno. Con esos besos de caramelo, ¿quién va a quererte como te quiero? Ay, por toda mi sultana, si es que tengo que tenerte, por la buena o por la mala. Si es que tengo que tenerte, por la buena o por la mala. Hoy en día se ha puesto de moda en todas partes, eso de lo que impulsió. No tenemos aguante y cada aventura menos su matrimonio. Señor Pisez, caemos en buque constante y llega a la rutina. Por lo visto, eso mismo, lo que le ha pasado a mi que con la Shakira. Y sus canciones, que lo asegura, que a la Shakira. Nunca le había surgido ninguna duda, que yo soy una cornuda. Por lo visto, un estudio dice que es bueno tener terapia para resolverlo. O inventar cosas nuevas para animarlo y que el amor siga floreciendo. Yo ya con mi parienta lo tengo todo más que pensado. Y para que aguante nuestro matrimonio y que nunca llegue la monotonía. Vamos a hacer la compra, un día en el de esa, otro en el día y otro en el día. Yo sé que tú no me quieres porque soy malo. Yo sé que tú prefieres a lo bueno. Pero quiero decirte, corazón, que si tú quieres me vuelvo bueno. Por eso, beso de caramelo, que va a quererte como te quiero. Ay, Córdoba, mi suplana. Sé que tengo que tenerte por la buena, por la mala. Sé que tengo que tenerte por la buena, por la mala. Sé que tengo que tenerte por la buena, por la mala. Tengo, por la venganza que me arre por dentro. Con la maldad saliéndose del cuerpo, de esa forma vengo. Tengo, todo pensado para ser el dueño. Este ferrero que es tan despreciable como el mismo infierno. Y hay cosas que nunca van a cambiar, por más que pasen, ni le he decidido. Que la bondad a veces no nos sirve ni para tener a mi voz. Por eso vengo a tus pies, porque yo quiero tenerlo, porque yo quiero salvarlo. Porque yo quiero tenerlo, porque yo quiero salvarlo, porque yo tengo la clave para un febrero más malo. Y si esto va a ser así, es preferible seguirme, dejar a un lado lo bueno y ser más libre. Y si esto va a ser así, prefiero arrancarme en otro derrotero. Y aunque de esta forma yo pierda un premio, al menos seré sincero. Por eso vengo a tus pies, porque yo quiero tenerlo, porque yo quiero salvarlo. Porque yo tengo la clave, porque yo tengo la clave para un febrero más malo. Vengo con la venganza que me arde por dentro, con la maldad saliéndose del cuerpo. De esa forma vengo. Carnavales de ahora, carnavales de antes, son igual de villano, son igual de farsante. Hay quien vive pensando, y anhelando el pasado, y culpan al presente, de todo lo más malo. Y yo he visto volar todo vale, y matarse a golpes en la calle, Por culpa de villano, que repartimos premio, sin criterio. A ver, no es faltando al respeto, sin pensar en lo demás. De autores sin hablar, sin mirarse, con el ego como estandarte. Y ahora reina la envidia, la poca humildad y la policía, en donde está la falsedad, y la empera, una red social. Y ahora ya no soy nadie, cualquiera se siente importante, porque somos inmune de Aden, tan fanáticos. Carnavales de ahora, que no te engañe nadie, Los de ahora y los de antes, son igual de villano, son igual de farsante. Para ser un villano, hay que sanar las heridas, sin tapizarlas por dentro, y hacer las dulces de mila, y ser un ser de tristeza de, como tan fiel es la vida. Aunque la piel no frecó, siempre es la más divertida. La vida, 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 yo te he traído los malos de la vida, vida, la más cruel y canalla, la que no se olvida, la más cobarde y la más divertida. Y en esto de los carnavales, que ser retorcido, campar su destino, hablar a la espalda, y sentirse en la calma el mayor entendido. La vida, 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 yo te he traído los malos de la vida, vida, la más cruel y canalla, la que no se olvida, la más cobarde y la más divertida. La vida, 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 yo te he traído los malos de la vida, vida, la más cruel y canalla, la que no se olvida, la más cobarde y la más divertida. En este mundo de guerra, de agonía y de dolor, en este mundo de obrero esperando en su casa la salvación, en este mundo villano, tan villano como yo, donde aprieta que lluvia y seguimos sin ver la revolución. ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda! En este mundo donde ya nadie existe, quisiste y me diste todo lo que pudiste, has conseguido hacerte mis nombres más buenos y ser mis caballeros, por eso este es mi tierra, te digo que te quiero. ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda! ¡Villana, villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, tú eres la que me ablanda el corazón! ¡Villana, tú eres la que me ablanda el corazón! Son solo ellos Que yo quiero una fiesta lejos de rencores, envidias y miedo Que yo quiero un teatro lleno de ventas, respetando a comeros Que yo quiero que aquí cada grupo comprendan que pagan por venos Que hay que dar caridad para así levantar nuestro mes de febrero Y devuelvan a aquellos que un día se fueron y son compañeros Que yo quiero un jurado digno de sartén ahorrado y sincero Que yo quiero más bello que le ven a hacer el trabajo que hacemos Que se pueda escuchar lo que llevo con un rato que es un rato entero Que yo quiero que mi tierra viva, que la calle sea la esencia y la verdad Que mi llano no es ser yo como perdero, si con mi tierra me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!